cool girl de carolina herrera pueden ver todavía está por aquí el perfume y este potecito me costó 45 dólares no es de spray es muy pequeño para hacer de spray pero me costó 45 dólares ahora miren esto cool girl mismo empaque y 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 este spray este lo conseguí en Temu por 7 dólares 45 es tamaño 7 en Temu ahora huele casi casi igual quizás este un poquito un poquito más fuerte pero la fragancia es casi la misma y la diferencia de precio es enorme pero y 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 Este es un pelín más fuerte Que este, este es bien bien suave Entonces si te gustan los perfumes suaves Este te lo recomiendo